¡Ah! 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 ¡Me quiero no! ¡Me quiero no! ¡Me quiero no! ¡Me quiero no! ¡Pase, pase! ¡Miren, miren! ¡Para bravas! ¡Se agarraron! ¡Se van a agarrar! ¡Se van a agarrar! ¡Se van a agarrar! ¡Miren, miren! ¡Venga logrado! ¡Usted no se queda así! ¿Tienes razón, sí o qué, muchachos? ¡Sí! ¿Y qué va a hacer? ¿Qué? ¿Para las que sea? ¡Sí! 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 ¡Hágale, mijo, para las que sea! ¡Ah! ¡Hágale, papá, hágale, mijo! ¡Es una! ¡Cambiemos chaqueta! ¡Uy! ¿Sabe que sí? Porque su equipo jugó muy bien. Y me lo dice así en la cara. ¡Bien jugó el suyo! ¡Acéptelo, acéptelo! ¡Tiene la mejor delantera del momento! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Miren! ¡Le voy a decir la verdad! El Roque Martínez está fuera de lugar, padre. ¿El de ustedes? ¡Eso no era gol! ¡No merecimos ganar! ¡No merecimos ganar! ¡Fuera de lugar! ¡Fuera de lugar! ¡Sí! ¡Ese es descarado, hombre! ¡Se vio patentico que había tres defensas habilitándolo! ¡No! ¡No, no! ¡No eran defensas! ¡Eran los recogebolas que estaban detrás de la cancha! ¿Sí o no? ¡Deje de chillar tanto, hombre! ¡Eso fue un golazo! ¡Acepte lo que fue un golazo que hicieron ustedes! ¡No! ¡Le juro por Dios que desde Maradona yo no veía un gol tan lindo! ¡Y con la mano! ¡No, no, no! ¡Es más, le voy a decir una cosa! ¡Deme la R! ¡R! ¡La O! ¡O! ¡La J! ¡J! ¡La O! ¡La O! ¿Qué dice? ¡Rojo! ¡Rojo! Espere, papá, escuche esta, muchachos, la de nosotros. ¡Es el mejor, hombre, no hay nada! ¡Se merece que le den curul! ¡Que hasta tiene la mejor hinchada! ¡Ese es el equipo azul! ¡AjECU! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Llegó el árbitro! Muchachos, yo necesito hablar con ustedes Nosotros también Pues es que yo entiendo, yo les pité mal el partido No hice lo que debía hacer, así es que ustedes pueden hacer conmigo lo que quieran Muchachos, démosle su merecido Uy, opa, opa, opa ¿Y eso qué? ¿Para quién es eso? Para su madre Tan bonito, se acordó de mi santa madrecita Pero yo no me merezco esto, de verdad que no Pité muy mal ¿Cómo se le ocurrió que pitó mal? Pitó perfecto Es más, ese penalti que pitó fuera del área en contra de nosotros Fue penalti Eso fue penalti No, 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 es que yo me siento muy avergonzado Por mi culpa descendieron, hombre No, 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 avergonzados nosotros Nosotros queríamos ir a la B, ya teníamos la fiesta y todo listo, organizado Pero es que los delanteros nos dañaron la fiesta Qué pena, chille, grite, patalee, demande siquiera Pero ya ese descenso es de nosotros y nadie nos lo va a quitar No, 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 no Estoy muy, muy, muy avergonzado con ustedes Es más, yo pité 32 minutos de tiempo extra No tiene presentación Gracias, mi Dios lo bendiga Fueron 32 minutos más de emociones Gracias, papá Ya, chido, la canción Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y es el mejor papitán Se burlan, se burlan del dolor ajeno Pero algún día van a saber lo que es el sabor del triunfo, en serio Pasa nada, queda otro baño para descender, tranquilo ¿Será que volvemos a la ver? ¿Qué pasó? ¿Viste? ¿Viste? Las parras bravas se aman, hermano Esto es asombroso ¿Cuál asombroso? Asombroso que usted se quede dormido mirando un partido Siga soñando Siga soñando